Hola, soy Flyapintos y quiero presentarles un mix de canciones navideñas bajo la producción musical de Jesús Flores Lo que pregunta Luciana si yo volvería a hacer una producción de temas de Navidad como la del 2015, bueno Pero al final del show habrá canción navideña Este aclaro que no es el Christmas album Merry Christmas and a Happy New Year This is Michael Jackson of The Jackson 5 Volviendo al tema de Elvis Presley O sea, si bien este disco tiene algunas canciones navideñas Para mí el tema que más me gusta es If I Can Dream No soy alguien que cante canciones en Navidad cerca de la chimenea una hora Hola que tal, como hemos llegado ya al mes de diciembre Lo que vamos a estar hablando de la fecha que se aproxima Por no decir Navidad, etcétera, etcétera, etcétera Pero en todo el mundo sabemos que en todas las radios, canales de televisión, etcétera Medios de comunicación se difunden lo que se conocen como bichancicos o canciones navideñas Más propias para esta fecha Bien, hoy les voy a estar hablando de algunas canciones navideñas Y de algunas versiones que serían, o sea, llamémosle diferentes a las versiones previamente originales Pero que a veces las nuevas versiones pueden ser mucho mejores que las anteriores Y algunas no tanto Así que hoy lo que vamos a hablar en definitiva Y les voy a dejar acá el tracklist Sobre las mejores canciones navideñas No las mejores, sino las más populares, llamémosle Y también las mejores versiones de estas canciones navideñas Así que si te gusta el canal, suscríbete Toca la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo subo un nuevo video Bien, primero que nada les muestro este excelente disco Espero que nunca le saqué el sellito Este, aclaro que no es el Christmas Album Aclaro Este es el, se llama Jackson 5 Este, The Christmas Collection ¿Cuál es la diferencia entre si la tapa es prácticamente la misma? Bueno, les cuento por allá Por los años 2000 y algo Por no decir, fue año 2005 Entre el periodo del 2005 y periodo del 2010 Este Tumblr Motown El sello Motown Lo que hizo fue Este, liberar determinadas licencias De algunos discos que no se estaban vendiendo Para que este algún que otro sello Pudiera reeditarlos Como pasó en su momento Acá, abro paréntesis Con el disco Este, el regreso O en vivo en el Estadio Centenario Este del año 84 De los Olimareños Originalmente ese disco Es de, el sello Orfeo Pero, allá por el año Este, principio De los 2000 Lo reedita EMI Está bajo licencia Orfeo Y después Este, lo que pasó Cuando se volvieron a unir los Olimareños El mismo disco Lo reedita el sello Ashwit Aquave ¿Bien? O sea, la tapa es prácticamente lo mismo Cambia el ribete Bueno, y esto es exactamente lo mismo O sea ¿Está? Esta es, la tapa es prácticamente lo mismo Lo que cambia es esto La diferencia que Por la licencia Que había otorgado Tumblr Motown Al 20th Century Masters ¿Está? 20th Century Masters ¿Está? Fue que no podían Los discos no podían Contener el mismo Este, track list O sea, no podían tener el mismo contenido Entonces Inteligente La gente de 20th Century Le cambia el nombre Tampoco se podía llamar igual O sea El álbum que salió de Motown Se llamaba The Jackson 5 The Christmas Album Y entonces 20th Century Masters Me sale a veces El 20th Century Fox Sorry Este Lo que hace le pone The Christmas Collection Y le agrega Un tema más Como Bonus track A ver si lo llegan a ver acá El arbolito navidad Little Christmas tree ¿Ok? Merry Christmas And a Happy New Year This is Michael Jackson Of The Jackson 5 Wishing a happy holiday To all Motown fans Después Mire lo que Ahora ya vamos Para el tema De las canciones navideñas Trae este Llamémosle Follete informativo A modo de promoción Que también Editó los discos De Este Emigrant Este Boyz II Men Y BB King ¿Tá? Trae esto Y también Hizo una edición De algunos otros artistas Como Country Abakis ¿Tá? Por eso mismo Este Hubieron sellos Que O sea Otorgaron O sea En realidad No otorgaron Alquilaron La licencia Para que Twenty Century Masters Y sea La edición Bajo Este El protocolo Que el disco No se puede llamar Igual Y que No puede tener El mismo contenido Pero básicamente Bien Ahora Mientras Estamos viendo Unos ejemplos ¿Tá? Mientras Ahora Estoy buscando Alguna cosita Estamos viendo Algunos ejemplos De discos Que fueron Reeditados Por Twenty Century Masters ¿Tá? Bueno Mientras Sigue pasando Esto Yo leo El track list De este disco ¿Tá? Que vuelvo a decir Estas son canciones Clásicas navideñas ¿Qué significa clásicas? Que Este Es un track list De temas clásicos O sea Llamémosle De temas Que son muy populares Y que varios artistas Lo hicieron Y aparte de ser Temas que Tienen más De 50 años Por lo menos ¿No? O sea Es como El tema Que canta José Feliciano Es un clásico Feliz navidad I wanna wish you Merry Christmas No es que sea La mejor canción del mundo Pero como tiene Solamente dos frases Esto lo abrí En otro video Que cuando El escribillo Es muy pegadizo Y tiene dos frases Se te va a pegar Es como despacito Y aparte que Es como Lo que pasaba Con el rock and roll Y el blues No tenía muchos juegos De acordes Entonces Como el tema All right little mama De b-boy crudder Lo hablé en otro video Si quieren se los dejo Por acá Cuando hablé de los Este ¿Está? Autoscal Y aquí todo eso Y no eché la nostalgia Por acá Perdón Por acá Y entonces O sea Bueno Volviendo al tema Del track list Este En Estados Unidos Para allá Por los 50 60 70 Estaba La gran costumbre Ejemplo Que ir a una tienda A comprar El arbolito Este O si no Conseguir el pino Los adornos Para el arbolito Comprar Este Como dicen Víveres Este El alcohol ¿Tá? Algo para tomar Y comprar Ya un disco Con canciones navideñas Hoy por hoy Existe El Spotify Por eso le voy a poner El track list ¿No? Este Pero Lo normal era Ir a comprar Un disco De canciones navideñas Y como se vendía Muchísimo O sea Los sesos discográficos Empezaron a decir Bueno Para los fans No sé De Supremes Vamos a editar Un disco De canciones navideñas Cantadas por Supremes Para los fans Del señor Elvis Presley Como vimos El fragmento En la intro En la película También le dijeron Bueno Este La diferencia Que con Elvis Fue que Este Aparte Las versiones Del vino Están muy buenas De las De los clásicos De las canciones Como Here Comes Santa Claus Este A ver The Little Drummer Boy Las versiones De Elvis O sea No O sea No les quiero decir No compren el disco De Elvis A los fans De Elvis Pero No son las mejores versiones ¿Está? Este Si El escribió Alguna canción Navideña Que está mucho más buena Que las versiones De los clásicos Yo le explico Por qué Más tarde ¿Está? Y entonces Bueno Era común Entonces Como se vendía mucho La idea era Que los sellos Que tenían X cantidad De artistas Que cada artista Hiciera su propio Disco navideño Por eso Lo que pasó No estábamos hablando De una canción Sino de varios discos Inclusive Después de hacer Un especial De varios artistas Una ensalada ¿No? De las mejores versiones De los discos Que más se habían vendido Y eso fue lo que hizo Tabla Motown ¿Está? Ejemplo El bonus track Que tiene este disco The Little Christmas Free O el arbolito navidad Surge del disco De Motown Que o sea Después que Cada artista The Supreme Smokey Robinson Este Bueno José Feliciano Este Jackson 5 Este Stevie Wonder Habían grabado Su disco navideño Hicieron una ensalada ¿Está? De esos clásicos De esos De los discos Pero Con un tema Nuevo Agregado Como para que Ah Pero este tema Yo lo tengo en este disco Ah no Mira Tiene otro tema Cantado por Stevie Wonder Tiene otro tema Cantado por Los Jackson 5 Con nuevo material ¿Está? Este Para que la gente Lo comprara Y este Tema Que no está En el Christmas album De Los Jackson 5 Y está en este Fue extrañido Del Mount Town Christmas album Que en realidad Son dos discos ¿Está? Sigo con eso Bueno Ahora El track list Y las mejores Versiones De ¿Está? Bueno El track list Básicamente Clásico Navideño Arranca con Have Yourself A Merry Little Christmas ¿Está? Que la mejor Versión para mí O sea Yo estoy Leciendo la versión Que están en este disco De Jackson 5 Para mí La versión Que está Más linda Es la que canta Whitney Houston En mi opinión Personal De Have Yourself A Merry Little Christmas Después Santa Claus Come In The Town ¿Está? Un clásico Inclusive Hay varios Sabritos de Navidad Que tienen Esa melodía De fondo Bueno Para mí La mejor Versión La que hacen Mariah Carey ¿Está? Sin desmerecer La de los Jackson 5 La mejor Versión Después The Christmas Song Ahí O sea Me gusta Te puedo decir Que me gusta The Temptations Y también Me gusta Four Tops La versión Que hace Los Four Tops Obviamente Estoy hablando De muchos Artistas De Madtown O menos Mariah Carey ¿No? Después Frosty The Snowman Para que me salte Up 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 The House Tap Bueno Hay muchos Que dicen Que está muy buena La versión De Frank Sinatra A mí me gusta A mí me gusta más La de Los Jackson 5 Porque en este disco De esta De Los Jackson 5 Le ponen Una intro Que es de otra canción Después Frosty The Snowman Un clásico O como dicen en México Frosty El Man de Nieve Aprovecho para mandar un saludo A Sammy de México Y a toda la gente de De México Que nos ve ¿Está? Y acá está The Little Drummer Boy Que para mí O sea Si bien Este Hay varias versiones Inclusive hasta hay una versión Del Big Presley Mariah Carey A ver Todos los cantantes Que hicieron un disco Digo de Christmas O sea Hicieron The Little Drummer Boy Este Y Para mí La versión Que mejor he escuchado Hasta la fecha Es de Pentatonix ¿Está? Que es un grupo acapella Si no lo conocen Veanlo Le pongo acá el nombre ¿Está? Y ahora seguimos con lo siguiente Después tenemos a Rodolf The Red Noised Rinder Rodolfo El reno de la nariz roja ¿Está? Que O sea Ahí no te puedo decir Porque no es una canción Que a mí me llame la atención ¿Está? Este Pero Hay una versión Que hace Un dibujito animado Que se llama Casi Creativo Veanlo Que hace un mix De canciones navideñas En español Que está buenísimo Paréntesis Hablando de Casi Creativo Este En este mix de canciones Hay una canción Hay un villancico Que yo nunca lo entendí Me gusta más La versión de Casi Creativo Está más allá Que Jocosa Y Utilizan el tema De las botellas De los peces Bebiendo en el río Que cuando dicen Los peces Beben en el río Los ponen como Si estuviesen Bebiendo alcohol Digo Pero Yo ese villancico Nunca lo entendí Los peces Que beben en el río Por ver a A Dios nacer Yo siempre Pensaba que los peces Respiraban el agua No que bebían el agua Este Nunca lo entendí Ese villancico Así que Si alguno Me lo deje En la cajita De comentarios Yo aprovecho Para mandar un saludo A toda la gente Que apoya el canal Que está apareciendo Por acá Este Y Después Después Acá hay un par Que no son muy conocidas Está Este Y ahora Saltando al 10 Someday at Christmas Si vi la versión De los Shots on Fire Está muy buena Porque arranca Con la intro de A Night A A White Little Christmas Ese es el tema A White Una blanca Pequeña naviera Este A White Little Christmas Está Me gusta más La versión de Civil Wonder Está Sin desmerezar La versión que hacen ¿No? Y después Que más tiene A I soy Yo vi a mamá Dándole un beso A Santa Claus A Son Mami Que es en Santa Claus Está La mejor versión Que he escuchado Hasta la fecha Es la que hace Este Jessica Simpson Está Sin desmerecer Las otras versiones Está Este Y Y Y Después Little Christmas Free Que no he escuchado Otra versión No es que no La Capaz que si la busco Tiene que haber Otras versiones Pero no la he buscado Y Siguiendo hablando De navidad Las tabeles Este Después Pasando a Otros artistas Ahora vamos a hablar De temas Que no son clásicos Navideños Sino que son temas Como dijimos Escritos nuevos O nuevas Este Producciones musicales Este Abro un paréntesis Porque También estoy haciendo Este video No solamente por diciembre Sino que una persona Me recordó A ver quien fue Luciana López Luciana López O sea En realidad Lo que pasó En el 2015 Lo que pregunta Luciana Si yo volvería A hacer una producción De temas de navidad Como la del 2015 Bueno Cuento la anécdota cortita Porque si bien Es de navidad Bueno Resulta que yo había Producido algunas Versiones de canciones Con un periodista Uruguayo Marcel Dasset Y él Cuando se acercaba A navidad En el año 2015 Me dijo Quiero hacer un mix De canciones navideñas Quiero que me haga O sea La música Producir Las versiones De las canciones Para que Él las pudiera interpretar Y a ese video Se sumaron Este Este mensaje Este video De locutores Gente de televisión Este Gente de radio Famosos de Uruguay Este Bueno Gente de De la farándula uruguaya Que está en ese video Y mientras Marcel Dasset Interpretaba Los clásicos navideños O sea que Arranca el tema La presentación De Flavia Pintos Que dice Tema interpretado Por Marcel Dasset Bajo la producción De un servidor Este Y después O sea Un tema Un saludo O sea Será un pedacito De una canción Un popurri De una canción Un pedacito De un tema Y ahí aparecen Uno o dos Saludos De los famosos Después otra canción Más Uno Este Lo pueden buscar En Youtube Se llama Marcel Dasset Mix De canciones navideñas Hola soy Flavia Pintos Y quiero presentarles Un mix de canciones navideñas Interpretadas Por Marcel Dasset Bajo la producción musical De Jesús Flores Vuelvo al tema De las canciones navideñas Como les había hablado De Elvis Presley Bien O sea Para mi Una de las mejores canciones De Elvis Presley Se llama Lo anoté por acá Porque a ver si no me salía Porque me he acordado Por eso If I Can Dream Que en realidad No es un tema Tan tan navideño Lo que pasa Que había un contrato Con las máquinas De José Singer Que tenía que haber Un tema navideño Por el suéter Y que ya estaba El disco a la venta Del tema navideño De las canciones navideñas De Elvis Presley No soy alguien Que cante canciones En navidad Cerca de la chimenea Una hora Pero al final del show Habrá canción navideña Y él escribe la canción Si yo puedo soñar Basado en la frase Que dijo el doctor Maureen Luderkin I have a dream Ok Este y después Este Mariah Carey Mariah Carey Yo tengo este DVD Que está buenísimo Que tiene este Out Santa Se los recomiendo Para mí es una de las mejores Interpretes de temas navideños Aparte los colos gospel Que usa Hace poco O sea yo vi un video Que se llama All I want To Christmas is you Todo lo que quiero Para navidad Eres tú ¿Está? Hay un video Que está muy bueno Muy colorido Yo lo vi O sea en YouTube En vivo Que está buenísimo Este Este DVD Tiene el tema Oh Santa Está Está buenísimo Pero Mariah Carey Creo que Ha hecho Este Más de Creo que va por el tercer disco navideño Porque ella El primero fue Claro Con los temas clásicos Que tiene Santa Claus Come Newtown Que o sea Ya lo mencioné en este video Este Y el primer disco Se llama Mariah Carey Merry Christmas Usando la sigla De su nombre MC Saludos a la comparsa MC de Barrio Peñarol Andra Preción Y todo lo que están MC Mariah Carey O sea Merry Christmas Este Y el segundo disco Se llama Merry Christmas Mariah Carey Merry Christmas To O sea Dos del dos Para ti Merry Christmas To you Que el juego de palabra Está buenísimo Pero Yo vi el video De All I want to Christmas Is you Y está buenísimo Bueno Cerrando el video En navidad Este Respondí la pregunta De La producción Avilina En 2015 Y ahora Este Estoy trabajando En una versión De The Little Romer Boy Para la gente que preguntó Este Y para un especial De navidad También Este Tranquilo Ya viene Así que Cierro el video Por acá Saludos A toda la gente Que apoya el canal Y bueno Acá Les dejo El track list De las canciones Este Que más Bueno Este Ahora que tengo que hacer Un poquito de tiempo Así Si quieren Se anotan los nombres Por ahí A ver Que les puedo recomendar Este A ver Que otro disco Les puedo recomendar Este Ah Shipwonder Y que más Les iba a decir Bueno Este Bueno Hasta acá Espero que les haya gustado Si te gusta el canal Suscribite Tocá la campanita De notificaciones Para que aprovecho Si te gusta el canal Suscribite Tocá la campanita De notificaciones Para que te avise Cada vez que Yo subo Un nuevo video Chao Bienvenidos a Transvision Publican Chau 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 ¡Suscríbete!